En ese Consejo del Sistema Nacional se podrían alcanzar muchos acuerdos para abordar la escasez de médicos. En tu opinión, ¿cuál sería una de las soluciones para abordar este problema? Opinando lo mismo que algún consejero del Partido Socialista. Que en MIR no haya un dintel, no haya un aprobado o suspenso, sino que sea un sistema clasificatorio, simplemente. Y se vaya llamando a todo el mundo hasta que ya no queden plazas, para que no queden nunca vacantes como se han creado el año pasado. ¡Gracias!